hola tauro cómo estás bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina esoteric tarot y escuela de brujas de argentina hoy vamos a estar haciendo una canalización tauro para tu signo vamos a estar recibiendo mensajes del universo maestros guías ángeles y arcángeles para vos tauro respecto del amor y cualquier otro tema que esté llegando te lo voy a estar comunicando por supuesto luego vamos a hacer una apertura con el tarot para ver específicamente tauro qué es lo que viene para vos en esta semana de mayo en cuanto al amor y a las relaciones bien tauro recordá que esta es una lectura general con lo cual puede ser que a muchos el mensaje no les resuene si te sirve tómalo para tu vida para crecer evolucionar y si no te pido que lo sueltes lo liberes y se lo devuelvas al universo tauro te agradezco desde ya te suscribas a mi canal me apoyes y formes parte de esta comunidad esotérica bien vamos a ver tauro qué mensajes tiene la bola de cristal tauro sol luna ascendente o venus qué mensajes llegan para vos tauro en el amor tauro tauro sol luna ascendente o venus qué mensajes el universo quiere darte bien tauro la bola de cristal dice es un tiempo de tomar decisiones decisiones que has venido postergando hace tiempo qué es lo que realmente deseas en tu corazón es esto que estás viviendo la bola de cristal me muestra que muchos de ustedes tauro vienen arrastrando alguna relación, conexión, situación donde sienten que ya el amor no alcanza el amor se apagó donde ya no sentís posiblemente el entusiasmo del principio estás ahí y siento que muchos se preguntan bueno tal vez tal vez haya algo de lo que sea necesario hablar tal vez haya algo de lo que en lo que puedas ponerte de acuerdo con esa persona para tomar un nuevo rumbo hacer un giro ¿no es cierto? pero en lo profundo en el silencio tauro ya no se siente completo completa satisfecho ya no es lo mismo es una relación o una conexión donde vos ya sentís que hay algo que no es lo mismo que no tenés las mismas ganas de antes el entusiasmo de antes ¿no? y es como que lo que continúa es como por una inercia ¿no? como algo que uno puede ser costumbre puede ser aburrimiento puede ser miedo a la soledad pero los días dicen tauro tu corazón se siente vacío ¿por qué? siento que muchos están como en esa con esa pregunta en la mente ¿no? ¿qué es lo que me pasa? ¿qué es lo que me falta? ¿qué es lo que no logro conectar? ¿soy yo? ¿es la otra persona? ¿no? tauro los guías te dicen es un momento para que te vuelvas a conectar con aquellas cosas que te hacen feliz que te llenan a nivel espiritual a nivel a nivel satisfacción personal vuelve a conectarte con esa energía para que puedas decidir cuál es el rumbo para tu situación emocional un tiempo un tiempo de decisiones que viene para tauro vamos a ver tauro ¿qué dice el tarot? tauro sol luna ascendente o venus y el amor tauro sol luna ascendente venus el amor las relaciones tauro ¿qué es lo que viene para ustedes? signo de tauro sol luna ascendente o venus y el amor tauro vamos a ver ¿qué es lo que viene para mis tauro? vamos a ver qué dice el tarot wow tauro wow bien tauro fíjate esta carta nos habla de un tiempo donde es necesario que te vuelvas a encontrar con tu propia sabiduría ¿no? lo mismo que decían los guías un tiempo para que te vuelvas a encontrar con vos con lo que realmente te da placer con lo que realmente te satisface y te llena ¿qué es lo que vos querés? ¿de qué disfrutás? es necesario que busques tauro estas respuestas adentro tuyo para que puedas tomar una decisión tauro pero yo te veo que estás ahí como cansado harto harta de una situación hay algo que fíjate ya no te llena como antes ya no te sentís como antes ya no disfrutás como antes siento que muchos de ustedes están como sintiendo ese corazón vacío ¿no? como decían los guías recién muchos se están preguntando si no será tiempo de darte oportunidades nuevas veo que tauro estás en tu energía y te sentís como en total dominio de tu vida y y de lo que vos sos y de lo que vos valés hay algo como del amor propio y de la confianza y la seguridad que vos tenés que sabés ¿no es cierto? que sos alguien que quiere más quiere más quiere plenitud fíjate acá estás en tu energía y vos decís yo quiero más porque me merezco más me merezco este corazón lleno de amor y no este vacío que estoy sintiendo me merezco este corazón y no este vacío que estoy sintiendo puede ser que muchos de ustedes estén lidiando con alguna persona de signo de agua puede ser piscis puede ser cáncer puede ser escorpio para el caso yo lo que veo es que vos estás en este momento en una relación conexión situación donde ya no sentís amor ya no sentís el amor ya no es lo mismo ya no ves a esa persona como el amor ¿sí? y es como que veo que vos Tauro necesitás tomar decisiones porque ya las dudas tus pensamientos te están generando un desbalance ¿sí? un desbalance que puede poner a tambalear diferentes aspectos de tu vida no solamente en el aspecto emocional te veo como que estás ahí en la mente ¿ves? y decís ¿qué hago? ¿qué debería hacer? es como que siento que acá hay muchos de ustedes que que no se animan a decir realmente esto es lo que yo quiero y esto otro no lo quiero más es como que haces un balance y ya no te satisface la relación ya no te satisface y no querés pensar más no querés estar más en tu mente pensando también siento que muchos de ustedes se sienten culpables de que algo de esta relación no funciona te sentís culpable pero no tenés que sentirte culpable porque si vos ya no sentís amor eso no te hace culpable ¿no es cierto? Tauro yo te veo con una energía fuerte de avanzar de moverte de donde estás acá hay un avance hay un movimiento siento que incluso también alguien puede entrar en tu vida y tambalearte más el piso puede ser que entre en tu vida alguien de fuego alguien que puede ser Aries, Leo Sagitario porque vos te querés mover hacia la pasión que hoy no estás sintiendo reconectarte con tu pasión es reconectarte con tus ganas de vivir ¿sí? tiempo de decisiones no te sientas culpable por aquello que ya no sientes Tauro esto es lo que tengo para vos desde ya te agradezco que hayas compartido este rato conmigo espero que la información te sirva y te agradezco por supuesto te suscribas a mi canal me apoyes y nos vemos en el próximo video